Presentarse a las casas comerciales, bancos, microfinancieras y proveedores de servicios públicos para realizar arreglos de pagos y no caer en mora, es lo que recomiendan expertos en temas de defensas al consumidor. ¿Qué tiene que ser primero el usuario? Presentarse a las instituciones, o sea, no poder esquivar la situación. Está bien, lugares donde la crisis sociopolítica fue difícil, preséntense a la institución, o sea, lo que deben el agua, lo que deben el luz, lo que deben la telefonía, preséntense y platiquen con las instituciones. Esperar hasta recibir una notificación del proveedor sería la peor opción, afirma Juan Carlos López, director del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor. No hay otra fórmula y si se acerca cuando hay un requerimiento extrajudicial va a ser peor para el usuario, ¿verdad? Entonces el objetivo está en que los usuarios se acerquen a instituciones financieras, bancarias, de microfinanza y también con servidores públicos, pues los servicios públicos, que normalmente pues nosotros hemos dicho de que es importante que la gente al menos trate de irse poniendo del día, pues como corresponde. Por su parte, el subdirector del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor Indec, Gustavo Ortega, dice que es fundamental que los proveedores de servicios practiquen la responsabilidad social empresarial con sus clientes para llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes. Con la crisis estamos un poco fregados en el sentido de que gente desempleada, que esa gente tiene que ver las empresas cómo hacer para ayudarle, ¿verdad? Que no fue por culpa de ellos, fue una situación que se dio en el país. Entonces esa flexibilidad tiene que ser respaldada también por lo que ellos dicen muy efusivamente sobre la responsabilidad social empresarial. Bueno, esperamos un segundo, démosle una pauta. Toda esta gente que está aquí, la que viene de esta institución, quiere pagar. O sea, mira qué interesante, la gente quiere enraud su deuda, la gente quiere seguir trabajando con las microfinancieras de los bancos, pero quieren que le den flexibilidad en tiempo. Hay que reconocer que Dignorte en su momento no le cortó a la gente en estos tres meses, no hubo ni un solo corte, no hubo ni un solo corte. Realmente Dignorte, por ahí decirlo, estuvo pasivo en respecto a la recuperación de su cartera. Por un lado, NACAL también mantuvo la postura de solamente otorgarle prórroga a los usuarios. Posiblemente ahorita a los usuarios le van a llegar sus facturas, ¿verdad? Sus facturas para que la paguen o la acumulado de los tres. Posiblemente la gente ahorita va a empezar a hacer acuerdos de pago. Es muy probable que la gente para reiniciar un poco la vida económica, un poco cotidiana, un poco, va a tener que hacer acuerdos de pago. Es lo que va a suceder. Y si hablamos de deudas que son conservadores privados, por ejemplo, casas comerciales, bancos, microfinancieras, la gente, nosotros supusimos y suponemos de que la gente se acercó a esas instituciones y llevó su carta para que se les permitiera al menos otorgar entre tres a seis meses de prórroga, pues que es que se había solicitado con la normativa. Tras la crisis sociopolítica y económica en el país, miles de ciudadanos han perdido sus empleos por falta de liquidez en algunas empresas, lo que ha ocasionado pérdidas millonarias para Nicaragua de hasta 620 millones de dólares, según estiman economistas nacionales. Elizabeth Reyes, VosTV.